El alcalde Jorge Char, vamos a tratar de conversar con él, está ahora llegando. Alcalde, bueno, en directo para Pluto TV, coméntenos un poco, se confirmó lo que es la no utilización de la DGMN de la utilización de explosivos. ¿Cómo reciben esto? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, primero, al igual que ustedes, a través de un simple comunicado de prensa, hemos tomado conocimiento que la Dirección General de Movilización Nacional no autorizó los espectáculos pirotécnicos, entendemos, de la región de Valparaíso, pero que entendemos que es extensible a otros espectáculos del país. Luego de semanas, perdón, de haber solicitado esta claridad, esta certeza, nos llega a menos de tres días del 31 de diciembre, y por tanto, evidentemente, nosotros compartimos la indignación, la desazón, el desconcierto que esta decisión genera en el mundo de los emprendedores y las emprendedoras del turismo. Para ser franco, no conocemos las razones técnicas que llevaron a la Dirección General de Movilización emitir este comunicado y fundar su decisión. Lo que esperamos, sinceramente, es la más absoluta transparencia respecto a los fundamentos que motivan esta decisión que genera, evidentemente, un perjuicio, un daño a la economía local y al turismo y también a la ciudad de Valparaíso. Muchos de ustedes en estos días me han preguntado por qué esto se está viendo a pocos días de la fiesta de Año Nuevo. Y quiero ser muy claro en señalar que, como municipio de Valparaíso, apenas tomamos conocimiento de que podría existir algún problema respecto a los fuegos artificiales del proveedor al que, vía licitación pública, le adjudicamos la realización del espectáculo de fuegos artificiales. Realizamos a nivel gubernamental una serie de gestiones, una serie de acciones para tener la certeza que hoy tenemos hace tres semanas atrás. Tengo en mi poder un oficio enviado el día 6 de diciembre a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, y al subsecretario de Fuerzas Armadas, señor Galo Eidelstein, precisamente pidiendo de que se realizaran estas pruebas que se han realizado en las últimas horas. Este oficio no ha sido contestado. El día 14 de diciembre volvimos a oficiar, proponiendo incluso una salida administrativa al problema que presentaban los fuegos artificiales. Este oficio, si bien se hicieron las modificaciones reglamentarias que se solicitaron y lo agradecemos, tampoco ha sido respondido. Incluso hay una minuta que circula desde la Dirección General de Movilización Nacional, que da cuenta de que estos hechos eran conocidos por la Dirección General de Movilización Nacional y el Gobierno durante el mes de noviembre, a principios del mes de noviembre, pero que no fueron informados por lo que entendemos tanto ni al municipio de Viña del Mar, ni, al menos en nuestro caso con absoluta certeza, al municipio de Valparaíso, sino que a partir de una serie de gestiones que nosotros realizamos los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Entonces, a nosotros nos parece que, a ver, si los fuegos artificiales presentan algún problema vinculado a su seguridad, evidentemente, evidentemente no se pueden lanzar. Eso es evidente. Nadie está poniendo en duda de insistir en un espectáculo, pese a que el órgano del Estado a cargo de su control dice que no cumplen con las condiciones. Eso es así. El tema que yo he sostenido las últimas semanas de forma insistente es que esta situación se debería haber resuelto a inicios de diciembre o incluso cuando los órganos a cargo tomaron conocimiento de estos hechos, porque en estricto rigor informar esto a dos días de la fiesta deja a la ciudad sin margen de acción. Deja a la ciudad sin margen de acción. Y lo que más solicitamos era que, si los fuegos que tenían que ser revisados salían rechazados por la razón que fuese, nos informaran con la antelación debida para poder, de alguna forma, como ciudad poder reaccionar ante una decisión que, tomada a dos o tres días, nos deja en una serie de dificultad. Ahora, yo quiero empatizar, quiero ponerme en el lugar del rubro del turismo, un rubro que lamentablemente por muchas autoridades no ha sido suficientemente entendido, un rubro que ha hecho un esfuerzo muy grande por activar las ciudades y que hizo una inversión durante este año nuevo. Nosotros hemos convocado a las organizaciones de turismo de Valparaíso a una reunión el día de mañana para poder conversar con ellos, cursos de acción frente a estos hechos. No vamos a bajar los brazos, vamos a buscar la manera de activar nuestra ciudad. Tenemos todavía este día jueves, viernes y sábado nuestra fiesta en la Plaza Eslo Mayor. Va a estar 31 Minutos, va a estar Los Cracks del Puerto mañana, va a estar Chico Trujillo. También vamos a mañana a informar un espectáculo lumínico que vamos a realizar en algunos puntos de la ciudad que evidentemente no es comparable a los fuegos de artificio, pero sí en parte van a intentar contribuir con una actividad innovadora en ciertos puntos muy específicos de la ciudad para celebrar este año nuevo en el mar. Bueno, lamentamos que esta decisión se haya tomado pese a que solicitamos que se resolviera mucho antes a dos, tres días del 31 de diciembre. ¿Había un ambiente esperanzador al mediodía? ¿Estaban ustedes pensando en que se podían realizar, adelantaron trabajo con las bases, pero finalmente no se autorizaron? Estábamos muy optimistas. Estábamos muy optimistas y va a ser muy importante, muy importante para la ciudad porque frente a esta situación la ciudad tiene que tomar acciones legales, no se va a quedar con los brazos cruzados. Como municipio vamos a exigir lo que nos corresponde. Acá hay un proveedor que ocurre en un grave incumplimiento, aquí hay una demora de las instituciones del Estado de haber reaccionado a una petición que se hizo desde el momento en que el municipio toma conocimiento de estos hechos. ¿Y esa empresa les ha notificado algo ustedes? Por lo menos la empresa debe haber sido notificada por parte de la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Pero ustedes? El administrador municipal ha tomado contacto con la empresa hace muy pocos minutos exigiendo alguna explicación, pero las explicaciones vamos a tener que exigirlas con las compensaciones correspondientes en los órganos judiciales que se estimen convenientes. Yo lo que exijo, precisamente porque, y lo exijo, así, con ese verbo, exigir, que la decisión que se tomó sea transparente, sea transparente, se explique bien, porque es una decisión que entiendo se tomó por razones de inseguridad, que yo puedo compartir, pero es una decisión que genera un impacto muy grande y que tiene que estar suficientemente justificada, transparentada. ¿Cuándo se tomaron las muestras? ¿Qué funcionario la tomó? ¿Cuál fue el recorrido de las mismas? ¿Cuál fue el tipo de prueba que se hizo en el laboratorio de IDIK? ¿De qué manera se realizó todo ese procedimiento? Porque eso para nosotros va a ser muy importante a la hora de poder fundar nuestras acciones. Yo de verdad lamento mucho que a tres días del Año Nuevo se nos haya, básicamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!